¿Cómo están? ¿Bien? Ahora vamos a aprender el tema de familia, ¿vale? Ustedes tienen que recordar que la comunidad sorda tiene la escena de familia y también usa la escena de familia por sangre y esa tiene la familia en más general de todo Chile Así que necesito que ustedes traten de recordar las escenas anteriores para poder continuar con esta clase En esta clase vamos a enseñar el tema de familia porque es muy importante para que todas las personas puedan decir cuál es su familia cercana o una amistad porque eso se necesita en caso de emergencia ¿Vale? Ahora vamos a empezar Si este video ustedes lo encuentran muy rápido no importa, pueden verlo todas las veces que quieran Y también tienen que recordar que la comunidad sorda es muy diversa Así que si ustedes ven una escena diferente es normal Así que bueno que ustedes ven un sordo diciendo con una seña y otro sordo con otra seña Las dos tienen el mismo significado Yo voy a explicar después Ya, vamos a empezar Papá, todos saben la letra P en movimiento papá Para decir padrastro se puede decir papá medio o segundo a papá Depende de ustedes cuál les gusta más la seña Se dice Mamá, la letra M en movimiento mamá Entonces lo mismo que madrastra Madrastra o Hijo, hija es hijo, hija Ojo El ligote representa al hombre El aro representa a la mujer Es una seña antiguísima Entonces todas las señas que vienen a continuación Se adquieren esto o esto Pero no significa que quiera decir el género de hija, hijo Solamente es como para especificarlo Pero la lengua de seña es neutra Así que las personas dicen Yo Como por ejemplo Yo tengo tres Entonces no dije hijo ni hija Es neutra la seña Entonces todas las demás que vienen es lo mismo Por ejemplo Hermano Eso puede ser hermano o hermana Pero si quieren especificarlo será Hermano, hermana Hijo, hija ¿Se entiende? Entonces para que todas las demás que vienen a continuación Nos hagamos a sacar el rato así Y vamos a hacer la seña neutra ¿Vale? Ok Repetimos Papá Mamá Hija Hija Hermana Hermana Tía 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 Sobrina 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 Prima Prima Se proceda un poco Recuerde Hermana es así Y primo es así ¿Vale? Tía Tía Sobrina Sobrina Bien Seguimos Abuela Esto da la mano Sí Pero es abuela Lo mismo que abuelo Abuela Pero como dijimos Vamos a hacer una seña Abuela Bisabuela Tienen que decir Bisabuela Tatarabuela Tatarabuela Nieta Tienen que poner los tres deditos juntos Nieta Y bisnieta Bisnieta Tataranieta Tataranieta Ok Retrocedemos Retrocedemos Abuela 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 Tatarabuela Nieta Bis Nieta Tataranieta Bien Cuñada 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 Cuñado Suegra Suegra Yerno Yerno Hay una seña que no se especifica todavía Pero la comunidad sorda entiendo cuando dice yerno por la y y nuera por la n Padre, entonces, suegra, yerno, nuera, cuñada, cuñada Compadre se ponen los dos dedos encima, compadre y comadre Entonces, padrino y ahijado sería así, ahijado, ¿ok? Los otros se dan un poco, cuñada, cuñada Fuegra, yerno, nuera, compadre, ahijado, ahijado Bien, eso significa que ustedes pueden mencionar a la familia Y también practicar en su casa Lo otro que podemos continuar es decir, amistades Miñiques, amigos, recuerden, no se confundan Hermano y los dedos en listo, golpecito, primo, haciendo así Y amigo con el dedo y miñique, ¿vale? Muy amigo, se toma la mano, sí, muy amigo Compañero con los puños cerrados, compañero Compañero, por ejemplo, compañero de trabajo, compañero de estudio ¿Vale? Amigos, amigos Entonces, ahora vamos a hacer como, aquí están andando una pareja Pareja, ¿vale? Son como que están pareja Novio, son los dedos así, novio Novio Pololear, pololear ¿Ya? Repetimos Estos están saliendo, son una pareja Son novio Son pololo La otra seña de los deditos, sí O poniéndose un anillo Ambas sirven Así o así Vale, significa casado Señora, esposo Mujer, marido Todo lo relacionado con el matrimonio Casado Soltero, pueden hacer así Soltero o soltera Lo mismo, ambas sirven Soltera Soltera Ser y casado Separado Separado ¿Para ver? Separado Amante se dice amante Amante Vecino o vecina se dice vecina La casa de al lado Vecina Alguna persona tiene mascota Entonces eso es la casa Y eso anima Entonces para decir mascota Se dice mascota Y vamos a aprender alguna Perro Jato Ratón Y con esa seña Ustedes pueden mencionar A diferentes familiares Y también se puede usar la seña De familia lejana Y familia cercana O también puede decir Familia política ¿Vale? Vamos a recordar Toda la seña Y recuerden Si se equivoca No importa Porque están practicando Y también pueden ver el video Una, dos, tres, cuatro Mil veces Hasta lograrlo ¿Ok? Repitamos toda la seña Papá Padrastro Mamá Madrastra Hijo Hijastro Hermano Hermanastro Tía Prima Sobrina Abuela Bisabuela Tatarabuela Nieta Biciñeta Tataras nietas Cuñada Compadre Ahijada Suegra Tierno No era Amigo Muy amiga Compañera Tatariendo Polo Novia Casado Separado Soltero Amante Vecina Vecina O vecina Mascota Perro Jato Ratón Con esto Ustedes pueden mencionar A la familia Entonces cuando dicen Yo vivo Pueden ponerlo Yo vivo Con mi mamá Papá Tía Hermana Si hay uno Lo enumera Entonces es muy importante Que ustedes cuando hablen Con señas Hagan bien la seña Pero Si por si acaso Se le olvida Alguna seña Pueden decir Letra por letra Por ejemplo ¿Cómo se dice Tía? No me acuerdo Tía ¿Cómo era? T I Es muy importante Que ustedes Nunca se olviden El alfabeto Decilológico Porque eso Les ayuda A reemplazar Alguna seña Que a ustedes Se le olvida ¿Vale? Así que con esta seña De familia Pueden practicar Con su amigo Con su familia Dentro de la casa Para que se vayan Acostumbrando Poco a poco Y la demás seña Sea más fácil De aprender ¿Ok? Muchas gracias